tenemos este sartén que está roto, ¿por qué está roto? simplemente se le cayó la manija o la agarradera y nos dijeron que había una manera de pegarlo, ¿cuál es esa manera? bueno, esto, ¿y qué más? esto, aquí lo vamos a cocinar junto con una cuchara, así, ¿lo vamos a revolver? no, al parecer es diferente vamos a verlo, esto es muy bueno, lástima que se seca muy pronto, primero le vamos a echar aquí unas cuantas gotas vamos a traer los otros lentes, estos productos no duran mucho, hay otros grandes que duran mucho más pero no los tenemos disponibles, y si, como habíamos visto, esto ya está completamente seco seco, vamos a ver por qué se secó, vamos a ver que se seca, si no se utiliza ahí está, completamente seco, vamos a traer otro, ni modo es que estos se usan nada más una vez, y después ya no, porque se secan casi instantáneamente, cuidado con lo miren, esto es no tan fácil no cualquiera lo, se anima a comprar un cola loca sabiendo que inmediatamente se va a secar, ya está seco, miren, ya no salió nada tampoco ah, que cosa, dura bien poquito, vamos a abrirlo para ver cuánto tiene, y cómo se seca tan rápido aquí si vamos a tener que utilizar otro instrumento, porque este no corta esto es en la vida real que las cola locas duran muy poquito, hay unos pomos grandes que se llaman pegafuerte, y esos duran mucho más porque vienen en un pomo en donde si puede durar muchísimo pero esto no dura nada miren nada más, aquí lo estamos cortando puede que salgan chorros ahorita, así me ha pasado que de repente creo que ya no tiene, y si tiene bueno, vamos viendo está completamente seco así que pues, mucho valor no tiene esto porque se utiliza una vez y luego se seca a la semana ya no sirve está completamente evaporado o tieso, se volvió plástico ah pues aquí teníamos este nuevo que no habíamos abierto vamos a ver si perdura aquí aquí está el sobrecito lo acabo de sacar, pero ya tenía como dos meses vamos a ver si se echa a perder o es perecedero a ver, vamos a abrirlo nada más que este, sinceramente es muy difícil porque está durísimo cuando le quiere apretar uno uff, como batalla aunque esté bueno, aunque esté nuevecito miren, este está nuevecito vamos a ver si batallamos o no bueno, no estamos batallando casi nada así que le echamos primero así ligero y rápido y que no se nos vaya del lugar donde va porque se nos pierde, miren, está perdido hay que atinarle uff, es de carbón ah caray no es ni plástico, eh esto es carbón y agarró rápido pero ahora le vamos a echar esto y estamos aquí preparados con algo abajo vamos a poner esto aquí porque este cartón lo estamos utilizando este blanco esperemos no se nos ensucie ahora sí vamos a hacer lo que nos dijeron esto nunca lo hemos hecho una vez lo hicimos con un casco y quedó bien quedó bien feo bueno, se los vamos a enseñar lo del casco porque también es importante como quedó el casco así quedó el casco y ahorita seguimos con esto vean el casco primero bueno, ya lo vieron ahora se supone que aquí se le echa poquito polvo así nada más poquito, miren donde pueda uno que no se nos pierda la rayita ahí está, así cuidado, eh hay que irnos por la media rayita porque si le vamos a echar a otro lado ¿de qué serviría? a ver vamos a echarle con mucho pero mucho tiento con mucha pulcritud y exactitud para que no se nos vaya por otro lado que no se nos desperdicie porque como quiera ya sabemos que esto ya no va a servir después y tiembla la mano y no crean que no de los nervios sí de que se eche a perder todo también pero como quiera ahí tenemos otro satén que también se rompió nosotros no sabemos que la agarradera no es de plástico es como de carbón esta agarradera no es plástico, eh para que lo sepan el que no sepa que sepa esto no es plástico es carbón muy extraño vamos a voltear de cabeza esperando que ya tenga cierto grado de no, si está está súper ardiendo esto, eh hace un efecto raro bueno, primero aquí del ladito de una vez para ir agarrando corte parejo aquí tenemos más polvito no podemos exagerar tanto porque para qué queremos exagerar tanto si no requerimos tanta exageración nada más lo que es necesario así y luego lo vamos a soplar así bueno seguimos dándole vuelta por este lado lo vamos a hacer de igual forma le vamos a echar un poco de polvo aquí de bicarbonato de sodio así se llama esto aunque algunos no sabíamos su nombre científico técnico y químico pero así es esto vamos a echarle gotitas se mezclan con esto y hacen una extraña soldadura esto es una soldadura y la parte trasera de igual forma ya tienen una cierta consistencia así que inclusive eso y esto lo podemos soltar ahí según yo así pero no se quiebre de repente y nos haga pasar una gran vergüenza porque esta entonces sería le estamos experimentando no se asusten solamente que que estuviera garantizado y no lo está cuidado a ver vamos a ver aquí por la parte interna esta es la parte interna vamos a gastar aquí un pomo completo de cola loca sale más barato un sartén nuevo cuidado ah que cosas pero entonces ya estamos aquí en son del experimento recordemos que en son de la ciencia todo es válido le damos un poquito más de vuelta y estamos experimentando y contribuyendo a la ciencia técnica a la ciencia práctica de emergencia que es esta ya le echamos vamos viendo aquí se ve ay se hizo una pelotota aquí miren con las pelototas seguirle echando porque ya casi se está acabando ya que no todavía queda aquí está de una vez le damos otro poquito aquí ya se volvió esa otra pelota cuidado tenemos el tapón pelota aquí está bueno aquí lo estamos viendo vea con toda la fuerza la que va a quedar y para no desperdiciar y para no desperdiciar esto le vamos a soplar aquí ahí está miren bien pegadito como no esto es algo fenomenal muy fuerte queda como soldadura se puede agarrar de aquí vamos a ver si si se pudo agarrar miren para cocinar está más fuerte que al principio así que ahora vamos a de una vez vamos con otro este ya quedó perfecto ahí se ve que se vea perfectamente bien la soldadura la soldadura por todos lados esto es mejor que la soldadura mejor que la soldadura ya nos habían dicho pero no creíamos no lo creíamos y ya lo estamos creyendo porque lo vemos para ver para creer miren lo voy a agarrar aquí está agarrado y bastante bien le estoy moviendo con fuerza bueno vamos por otro de una vez nada más que aquí tenemos una sopa que acabamos de hacer todavía está calientita es verdad en qué sabemos que está calientita porque todavía está hirviendo miren está ebulliendo miren la acabamos de hacer y con esta vamos a almorzar pero también le falta la agarradera y nos quemamos más que nada se quema uno aquí yo me quemo cuando lo agarro para eso es la agarradera para no quemarse así que vamos con el siguiente espero no quemarme pero con lo que les estoy diciendo porque si no queda entonces me voy a quemar esto vamos a ver las pelotitas que le quitamos miren como se hicieron de duras aquí está con la loca con bicarbonato de sodio como queda como piedras rocas rocas sólidas rocas rocas así que si si funciona aquí lo estamos viendo no es mentira yo también creí que era mentira o una fantasía no lo es vamos a tirarlas bueno a guardarlas de recuerdo y de prueba vamos a medirla a ver si es y si es cuidado está calientísimo el sartén todavía si es más sin embargo le falta un pedazo no si le falta un cachito miren esto se va a rellenar aquí es más ahora vamos a utilizar otra técnica tal vez sea mejor de hacer las muestras traemos la técnica de la grúa con este que ya está lo vamos a utilizar de grúa ahí está miren como una grúa ahí quede exactamente donde va a ser y lo agarre lo sostenga mientras que quede en su lugar que no se levante de más exactamente ahí tiene que ser ahora sí vamos viendo le echamos unas gotas pequeñas para que vaya penetrando ya lo decía más fácil así y ya que está ahí ahora le echamos el bicarbonato de sodio para que agarre en el lugar donde tiene que agarrar nada más ahora que está fresco esto vale muy barato esto si es barato vale un peso algo así bueno yo agarro aquí poquito entonces vamos a hacer lo mismo acá miren con lo que va saliendo le vamos agregando algunas gotas porque vamos a rellenar aquí un hueco eso es más difícil rellenar un hueco es mucho más difícil y ahí está rellenando también y cuidado porque quema me está quemando quema bastante no se quemen los dedos por favor porque duele bueno ya le echamos seguimos echándolo y si funciona garantizado por mi que está haciendo un efecto de calentamiento global es verdad cuidado con la globalidad pero es verdad miren le echamos otro poquito para rellenar aquí esto que estaba faltante era un missing un faltante ahí está por ser un americano le decimos this is missing cuidado con el missing pero es verdad bueno o sea un faltante y ya lo rellenamos el faltante aquí si no lo vamos a poder poner de cabeza porque tenemos la sopa ah tenemos que vaciarla uff ahorita vengo voy a vaciar mi olla del café en aras de la ciencia y cuidado todavía no lo voy a agarrar está súper ardiendo lo voy a agarrar de aquí sirve la agarradera cuidado que me estoy quemando me estoy quemando literalmente ajá bueno ay subí un gato cuidado cuidado niño ay cuidado con los muchachos aquí está este niño que es un lobo inesperadamente brincó cuidado muchacho te vas a quemar a ver y se me olvidó que todavía no está pegado de abajo y ya lo estaba agarrando y si lo agarré de la agarradera y no se rompió miren ah que barbaridad no se rompió así que ya vaciamos esta sopa aquí ya lo agarré aquí y eso que nada más estaba soldado de un lado se me olvidó ahora lo voy a voltear con confianza cuidado secamos para que no se manche este papel que vamos a ocupar en algo muy importante son trabajos manuales que estamos aprendiendo cuidado aquí está la pegazón ya se me perdió miren ya lo perdí ah no aquí está también que quedó que ya ni siquiera sabe dónde está pero seguimos utilizando esto así lo seguimos utilizando de grúa bueno ahora sí no sé si echarle primero el coraloka que yo creo que sí me estoy tirando los atenes cuidado aquí está el otro que acababa de limpiar ya lo tiré ah que cosas esto de la cocina es mejor para las mujeres que para los hombres aquí va esto es reparar esto no es cocinar no hay que poner pretextos y sin embargo si los podemos poner porque pues todo el mundo pone pretextos principalmente los hombres cuidado con los hombres bueno no todos no hay yo no hay que hablar por todos los hombres no hay que ser así no todos los hombres somos descuidados nada más yo yo y más yo cuidado a ver y el chapulín colorado creo que también era igual que yo bueno pues ya le dimos una vueltecita ahora le damos la otra aquí de una vez de todos modos ya está recorriéndose aquí se ve que se está recorriendo tienes hay que recorrerlo hasta acá antes de que se seque le echemos más polvo de una vez abundante polvo todo lo que se pueda que al cabo va por abajo y no va a demeritar la vista porque esto está escondido ya no más faltaría el de este lado lo vamos a completar ya ni siquiera se ve la línea bueno tal vez sea yo porque yo me falle la vista pero creo que es por aquí ahí está miren espero que esté echándole en su lugar porque si le estoy echando en otro lugar ya que no miro bien voy a echar a perder todo este material que creo que sí es miren porque ya le vivía acá donde continuó bueno pues así quedó soldado este otro con sopa y sin sopa así quedó ahora vamos a verlo de cerca miren le voy a soplar ahí está miren bien sopladito así quedó bien soldadito se puede agarrar también si ya lo había agarrado cuando nada más estaba soldado de un lado pero es mejor soldarlo de los dos lados miren aquí está bien soldadito y bien fuerte fuerte bastante bueno ahí estamos en contacto gracias a Dios ya y nos ha entonces si nos alcanzó con este para dos sartenes pero sobra alguien que tenga algo que soldar por favor aquí estoy gratis para todos ustedes esto sería gratis ahí estamos en contacto gracias a Dios para evitar que se seque le eché poquito bicarbonato sabiendo que este se va a tapar ahí y ahí va a quedar y se cierra para que me dure más tiempo mientras traen sus aparatos que les voy a pegar traigan lo que sea ya vemos que si resulta son dos los dos quedaron perfectos aquí están y sobró la mitad del cola loca y también sobró más de la mitad de este sobrecito de bicarbonato de sodio ahora hay que lavarlos también me dijeron como los voy a lavar y ahora se los voy a decir algo que no sabía ahí estamos en contacto para el próximo video como se va a limpiar esto bien fácil con un procedimiento químico se les voy a adelantar lleva esto y otra cosa a ver si es cierto